¿Un desperfecto eléctrico puede ser? Puede ser un desperfecto eléctrico, se supone que sí. ¿Empezaron a sentir olor, el humo? Puedo decir porque yo llegué y me dije, ya estaba incendiado, pero creo que la señora fue a enchufar un secador de pelo y se produjo el incendio. Yo vivo en el noveno y bueno, no podía bajar. Pero sí, gracias a Dios me bajaron bien. ¿Fue en el séptimo A? En el séptimo A, en el séptimo A, sí. ¿Se trataría de una situación eléctrica, de algún desperfecto eléctrico? No sabemos, imaginate yo cómo bajé, pero hay que esperar, no sé. No, que todavía no podemos entrar, nada, así que información no hay nada. ¿Quién decidió la evacuación? Los bomberos, del 911. En este momento podemos decir que están en tarea de enfriamiento, los últimos focos de calor y ya comenzó el peritaje del departamento para identificar la causa. ¿Es así? ¿Se trataría de un desperfecto eléctrico? ¿Está relacionado con eso? Bueno, están en tarea de peritajes. Sí podemos anticipar que la propietaria del departamento nos anticipó que fue un desperfecto eléctrico, aparentemente en una luz, en un velador, y eso fue lo que comenzó el fuego. ¿Qué se sabe de estas dos personas que fueron trasladadas a distintos hospitales? Bueno, hay que destacar la tarea del CIE, porque la verdad se formó un puesto médico en el lugar con seis ambulancias, dos ya se han trasladado a personas y se atendieron alrededor de 20 personas afectadas por el humo. Bueno, más que nada es la inhalación, como bien decías vos, de monóxido de carbono, la inhalación del humo, pero bueno, la propietaria sí tenía afectada la vía aérea por temperatura, no solo por la inhalación del humo, y entonces la víctima está un poco más complicada. ¿Consumió mucho este departamento, incluso partes aledañas al séptimo donde se originó el incendio? El fuego afectó solo el dormitorio, pero hay que entender que la temperatura del humo afectó al departamento en forma completa. ¿Podría haber posibilidades de algún desprendimiento o algo similar en el lugar? No, sí, se realizó un primer peritaje por parte del personal técnico de defensa civil y definimos que no, que no había un riesgo estructural, ni siquiera del ascensor, y bueno, mañana ya con más tranquilidad un ingeniero de obras particulares va a hacer el peritaje final, pero no habría riesgo en el edificio.